Hola, soy Lévi Cuoco. En esta quinta edición de la Settimana de la Cucina Italiana les traigo una receta del Piemonte. Un gusto acompañarlo. ¿Se puede? Perfecto. Vamos a mantener un poco la distancia y vamos a empezar a trabajar. Contame qué vas a hacer. Contale a la cámara. Bueno, tenemos hoy una receta, como dijimos, de Piemonte, que sale un poco de lo normal. En vez de presentar una pasta, vamos a presentar un corte de carne, una lombata. ¿Lombata? Una lombata que se encuentra, el corte se usa en el oeste de Piemonte, justamente como dijimos anteriormente. Va a ir acompañado con unos vegetales, brillado, un pesto y vamos a hacer una reducción del cinzano rosso. Perfecto. Exactamente. ¿Reducción del cinzano rosso y azúcar común o alguna azúcar especial? Azúcar negra, azúcar negra. ¿Zúquero negro? Zúquero negro. A mí me gusta, me gusta que me enseñen un poco. Perfecto. Bien. Bien. Acá, el lombo. El lombo puede ser el lomo, la lombata puede ser el solomillo. Nosotros lo que vamos a usar, por una cuestión de dónde estamos, sería el entrecote. Pero lo vamos a filetear de tal manera que quede tipo el bife de lombata. Manos a la obra. Lo que vamos a hacer, como siempre, lo retiramos un ratito antes. Yo suelo hacer eso, lo dejo. A temperatura ambiente, digamos. A temperatura ambiente. Muy bien. Usted sabrá de carne. También, también. Y vamos a usar un corte más o menos de dos dedos. ¿Sí? Ok. Esa porción entonces rendiría dos porciones. Dos porciones. Lo que podemos hacer también es, si queremos, cortarlo al medio. Perfecto. Y lograríamos el corte, digamos, real de lo que sería la lombata. Muy bien. Uno lo vamos a hacer de una forma y el otro lo vamos a hacer como la receta original. Perfecto. Muy bien. Si quieren sacarle un poco más de materia de grasa, no hay problema. Pero yo le dejo un poquito porque siempre ayuda un poco a veces la grasa. Bien. Más humectado. Exactamente. Muy bien. Tenemos un poco de sal. Yo lo que hago, en este caso, al revés, es salarlo antes. Muy bien. Y lo vamos a dejar reposar. ¿Lo salás de los dos lados? De los dos lados. Exactamente. Perfecto. Por ahí lo que hacemos, cuando empezamos a trabajar una carne, es intentar buscar el dorado prácticamente al principio. Bien. Y lo que tenemos que lograr es a la inversa, que ese dorado termine cuando servimos el plato. Bien. Que se vaya haciendo despacito, que ese azúcar que está en la carne vaya trabajando y se vaya dorando muy, muy suavemente. Ok. Entonces le vamos a echar un poquito de oliva a nuestra sartén acá, la vamos a trabajar acá. Perfecto. ¿A qué temperatura tiene que estar la sartén? ¿Con un fuego medio, máximo, suave? No, siempre suave. Siempre suave. Lo que dije recién es un detalle sumamente importante. Y hasta a veces un consejo, porque es lindo ver el corte de carne dorado en nuestro sartén, pero más lindo es que ese dorado termine en nuestro plato, como dije. O sea, es importante. Muy bien. ¿Eh? Perfecto. Siempre cuando una sartén, digamos, recibe una carne, tiene que hacer ese sonido para saber que está correctamente el proceso que se va sellando. Nos va asegurando, digamos, la cocción. Cuando nosotros empezamos a trabajar un producto, en este caso que tenga que ser sellado, con un sartén que esté tibio, muy probable que salga como hervido, que no quede perfecto. Lo que nos vamos a permitir, digamos, en esto es ir mareándolo. ¿Ve? ¿Qué te dice uno? No toques. No, en este caso lo vamos a ir mareando justamente para lograr ese último dorado final a la hora de emplatar. Perfecto. Sí. Bueno, mientras voy a ir explicando un poco el pesto. El pesto lo vamos a hacer con tomate seco, aceitunas negras, nueces. Bien. ¿Sí? Albaca. En un pesto original, si vamos a una receta, sabemos que pesto significa machacar. Nosotros en este caso lo vamos a cortar, lo vamos a machacar con nuestro cuchillo, digamos. Y, o sea, la vedette es la albahaca. Bien. Luego se pueden estilizar los pestos, como va pasando con todo, digamos. Tenemos una tradición, una receta tradicional y a partir de ahí nosotros empezamos a jugar, a jugar un poco con algunos productos. Me encanta. Fíjense, ¿eh? Como va quedando dorado. Nosotros tenemos que ser dueños del punto de la carne. Yo no soy, no me considero un mal asador, pero, por ejemplo, digo que nosotros somos los dueños, ¿eh? Porque tenemos sentado en la mesa el que come seco, el que come jugoso, el que quiere crudo o como se le llame los puntos de la carne. Y vamos a trabajar un toque el pesto. Tomate seco, dijimos, nueces. Vamos a trabajar. Aceitunas negras hay que descarozarlas. Aceitunas, sí, pero vamos a hacer rápidamente, ¿sí? ¿Le puedo enseñar alguna que hago yo? Por supuesto, tenés cuidado porque está un poquito caliente el cuchillo. Permiso, chef. Directamente. Excelente. Siempre se aprende algo. Unas seis aceitunas, siete nomás para mostrar. O sea que lo que me estás contando es que hay un pesto que es tradicional, que es la base, y de ahí pueden partir un abanico de posibilidades. Claro, en realidad yo estoy utilizando elementos que tienen que ver con... Con la dieta mediterránea. Exactamente. Pero, obviamente la base es, podemos hacerlo desde la albahaca, un troquecito de ajo y un buen oliva y estaría perfecto. Muy bien. Vamos a ir picando y voy a ir dejando a un costado para luego poder mezclar todo, ¿sí? Vamos a trabajar con tres tomates secos que se me hidrató. Muy bien. Con la anterioridad. Lo hidratamos con un poquito de caldo para que siempre cada producto que vayamos trabajando tenga su sabor. Exactamente. Obviamente esto lo podemos lograr en un mortero. También. Pero siempre hay que darle una pequeña ayuda con el cuchillo. Hojas de albahaca. Hojas de albahaca. Lo ponemos ahí. Esto lo puedo tener previamente preparado, tranquilamente, lo que vamos a hacer un rato antes, porque como llega un toquecito de oliva, eso va a hacer que se pueda mantener. Y por último, las nueces, ya están picaditas. Las vamos a picar un poquito más. Qué lindos colores. Sí. Si me pongo a pensar, mirá, ahí tenemos las tres bandas. Italiana, en los colores de la bandera. Pero también alguna vez leí que los colores, digamos, de un plato son el paisaje de la región que representan. Sí. Muchas veces podemos ver ese paisaje, ¿no es cierto? Sus verdes, sus rojos, sus olivas, los frutos secos. Esto es bien dieta mediterránea. Más cuando trabajamos productos que son, digamos, regionales. Sí. Seguimos con la carne, la seguimos mareando. Fíjense, es lo que yo estoy diciendo, ¿eh? No nos estamos yendo del dorado. Bien. Y no nos vamos a ir del dorado. Perfecto. Sí, vos me preguntabas de la pimienta, ¿por qué yo no puse la pimienta ahora? ¿Por qué? Porque justamente como queremos ir mareándolo y demás, más allá que la pimienta está bueno porque va actuando con el tiempo y todo. Muchas veces como el café, ¿viste? No mismo tomarte un café que esté recién molido a que ya esté molido con dos o tres horas. Bueno, esto es lo mismo, lo vamos a moler sobre el final para que esa pimienta... No se queme. ...quenga todo, todo lo que tiene la pimienta. También, bien. Bien, disculpa que lo crucé. No, por favor. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo de espárragos. Bien. Bien. ¿Cómo los trabajás? Vamos a tener... Con un poco de oliva, no lo vamos a hervir, todo el mundo hierve el espárrago, por más que vos lo saques blanqueado y quede hermoso. Es lindo trabajarlo también directamente, por ejemplo, en un sartén, que vos lo vayas sarteñando para que quede crocante. Bien. No hace falta siempre hervir, todo el mundo está acostumbrado a hervir. Y el agua muchas veces no es buena compañera, digamos, para ciertas recetas. Extrae también los sabores. Exactamente. Bien. Sí, sí. Por más que digan que hace un blanqueado, pierde un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con el yalot. Muy bien. Los espárragos, azúcar negra. Bien. Que la tenemos... Yo te la traigo. Listo. Y el bermud, rosso, cinsano rosso en este caso. Con cinsano, aparte de hacer unos buenos tragos, son ricos, me gusta hacer reducciones y estoy haciendo una especie de acheto también, que queda muy bien con bermud. Qué rico. Una recomendación. Tenemos nuestro yalot. El yalot lo que va a hacer va a acompañar a los espárragos. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es cortarlo tipo una julianita simple, una yalot mat, y empezamos a trabajar los espárragos. En este caso vamos a tomar un puñadito para simplemente después terminar el plato. Muy bien. Esta grilladora está bien, 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 bien fuerte. Una vez tenemos esto, enseguida nomás incorporamos el yalot. El yalot tiene un toquecito de azúcar también. Muy bien. Bueno, tenemos entonces el pesto, ¿sí? Sí. Que ya le vamos a agregar un poco de oliva. ¿Para qué? Para dar vuelta por última vez nuestros bifes, nuestra lombata, nuestro corte, lombata. ¿Sí? Y lo que voy a utilizar, voy a machacar un poquito acá, que se vea. Excelente. Seguimos con el dorado. Muy bueno. Está bueno. ¿Cuándo salamos los espárragos? Ahora. Bien. Antes de poner el azúcar. ¿Cuántos años hace que sos cocinero, Leo? Empecé a los 17 en Rich, ya que casi con 18, pero haciendo puré de papa. Hacía puré de papa para mucha, mucha, mucha gente. Y después, bueno, fui pasando a la pasta, de la pasta ya pasa lo que es sartenes, una cocina muy tradicional. Le contamos a la gente que el Rich fue el restaurante rosarino. ¿En qué año estamos hablando? No quiero... En el año 73. Mandarte a muere con la edad, pero... O sea, la duración del Rich fue de 70 años aproximadamente. ¿70 años? Sí. La historia viene así. Valentino, que era mi patrón, que bueno, se nos fue hace unos meses. Sí. Bueno, yo trabajo para él, me voy, después ya elijo, con otros socios, abren Locanda Valentino, me hallo con ellos y de a poco empiezo a incorporarme, a adquirir Locanda y Valentino pasa a ser un amigo, un padre. O sea, tu cocina es escuela italiana. Exactamente. Muy bien. Bien. Fíjense los espárragos, cómo van tomando color. Color. Sí. Muy bien. No requiero de mucho más. Vamos a agregar el azúcar. Pusimos arriba el pesto. Perfecto. Y así va a quedar. Arriba de la lombata, entonces, ya cuando tengo la carne a punto, voy a montar con el pesto. Y acá fuiste con el azúcar negra para formar un caramelo. Vamos a agregarle una alcaparrita. Perfecto. Sí. Para darle acidez. Y le vamos a agregar un poquito del vinagre. Apenita. Con cuidado. Excelente. Me gustan todos esos agregados, me parece que le aportan mucho sabor. Levanta y yo ya lo iría apagando. Sí, si vos me haces el sabor, yo lo apago. Bien. Y vamos con cuidado acá. Y yo también lo apagamos. Muy bien. Sí. De 10. Qué ricos aromas. Movemos, movemos, movemos y ya estamos listos para empezar a emplatar. Perfecto. Hay que agregar un poquito más. Agregamos. Un poco de sal. Pimienta. Ya sabemos que para lo que es emplatar, es algo que repetimos siempre, pero intentamos buscar un centro de plato que tenga que ver la guarnición, que esté equilibrada con nuestro principal, con nuestra lombata, en este caso. Muy bien. Sí. Entonces lo que vamos a hacer, intentar agarrar unos espárragos, centramos, ahí. Entonces, vamos a presentar así. Se ve muy bien y me gustan mucho los colores que elegiste. Sí, en realidad es un plato que, ya te digo, surgió acá. Permiso, ¿eh? Le uso un perejil y un... Un romerito. Un romerito. Es un plato que surge a raíz de empezar a trabajar el pesto y demás. Después lo incorporamos a la carne y me parece que para el verano es contundente, pero es aceptable. Muy bien. Perfecto. La verdad que me encanta, tiene muy buenos colores. Dijimos que era un plato de la región de Piemonte. De Piemonte. De Piemonte, típico de Piemonte. Entonces, una lombata al pesto con verdure al chinsano. Sí. Siempre que hablamos de lombata, estamos hablando de un corte preciado, ¿sí? Bien. Es como nosotros le decimos al lomb. Bien. Y un corte magro, dijimos también. Y bien magro, exactamente. Perfecto. Para que toda la gente lo disfrute. Gracias. Te felicito. Gracias, sí. Una genia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!